Te sigo buscando Alemania Sigo mirando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Lay on away My heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boom, how loud my heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Beating, beating harder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto, tanto, tanto llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto, tanto, tanto llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!